Como verán en la nueva versión de Windows 11 el menú contextual cambió. Cuando le damos con el botón derecho a cualquier archivo nos muestra su menú contextual y si le damos a mostrar más opciones vemos que aparece un segundo menú a diferencia de Windows 10 que con sólo un clic obtenemos el menú con todas las opciones. Así que hoy vamos a ver cómo podemos recuperarlo de una forma bastante rápida y sencilla utilizando unas líneas de comando que yo les voy a enseñar. Para ello lo que vamos a hacer es acceder al PowerShell de Windows y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a colocarnos en el menú inicio, pulsamos botón derecho y vamos a acceder a la opción terminal de Windows. Se abre una ventana emergente, pulsa en sí y posteriormente se abre la ventana de PowerShell de Windows. Bien lo que vamos a hacer es copiar estas líneas de comandos que se las voy a dejar en la descripción del vídeo tal cual como yo lo voy a hacer. Seleccionamos hasta donde dice Force, copiamos, nos vamos a PowerShell y pegamos y pulsamos Enter. Ok, ya con esto activamos el menú contextual de Windows 10. Para salvar los cambios, lo que tenemos que hacer es irnos o abrir el administrador de tareas y vamos a hacerlo pulsando la combinación de teclas Control Mayúsculas Scale. Se nos abre el administrador de tareas y vamos a buscar el explorador de Windows y vamos a darle reiniciar. Iniciamos, listo. Ahora vamos a abrir el explorador nuevamente y vamos a verificar que haciendo clic con el menú derecho ya tenemos el menú contextual de Windows 10 en nuestro Windows 11. Si queremos regresar al menú de Windows 11 simplemente seleccionamos Remote Item y ejecutamos el mismo procedimiento anterior. Bueno amigos, espero que este vídeo les sea de utilidad y no olviden suscribirse al canal para apoyar. Hasta un nuevo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!